Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patrick Jordán y hoy te traigo una rutina especial de la mano de Fit Few, donde vamos a trabajar todo el cuerpo con el step. Voy a utilizar el step de Few Few para darle más intensidad. Vamos a hacer una rutina con step. Yo voy a utilizar el step de Fit Few, pero si no lo tienes, no hay excusa. Puedes hacer la rutina exactamente igual. Así que vamos allá. Empezamos el primer ejercicio. Me coloco con una pierna arriba y marco zancada. Venga. Ahí. Atrás. Paso al centro y abajo. Intenta recoger el abdomen. Vente conmigo. Te quiero con ganas. Vamos. Abajo y aquí. Venga. Abajo y aquí. Sigue. Venga. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Cuatro más. Tres, dos y uno. Muy bien. Bajo y marco rodilla. Abajo y marco rodilla. Venga. Mantén el equilibrio. Venga. No tengas prisa. Abajo y arriba. Abajo. Arriba. Control. Venga. Sigo con la misma pierna abajo. Controla. Arriba. Abajo. Y arriba. Muy bien. Sigue. Abajo. Sube conmigo. Venga. Yeah. Bien. Cambio. Vamos allá. Mismo ejercicio. Cambio de lado. Vamos. Fija el movimiento. Firme. Vamos. Venga. 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 Sigue un poquito más. Venga. Abajo. 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 Vamos. Muy bien. Marco rodilla. Bajo. Sin prisa. Abajo. Venga. Abajo. Sube. Abajo. Venga. Arriba. Y abajo. Sube. Abajo. Y un poquito más. Vamos. Sigue. Yeah. Recoge la tomen. Baja controlando. Bien. Vamos. Bien. Muy bien. Marco rodillas. Venga. Recupera aquí. A un lado y al otro. Rodilla. Marcha. Marcha. Rodilla. No necesitas mucha coordinación. Vamos. Pero ponle ganas. Venga. 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 Arriba. Arriba. Vámonos. Intenta poner todo el pie en el step. Vamos. Arriba. Esa rodilla. Bien. Abajo. Bien. Vamos. Suelta el aire. Contrae abdomen. Vamos. Ya. Sigue. Vamos. Súper bien. Conmigo. Conmigo. Venga. 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 Ya. Vamos. Vamos. Última. Bien. Dos. Y cambio. Un. Dos. Tres. Cambio. Un. Dos. Tres. Cambio. Venga. 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 A un lado y al otro. Mueve los brazos. Recoge abdomen. Vámonos. Vamos. 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 Última. Bien. Volvemos. Abajo. Venga. 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 Marco rodillas. Vamos. Sigue. Venga. Vamos. Sigue. Se está haciendo bien. Conmigo. Venga. 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 Un poquito más. Sigue. 一che. Contrae glúteo. Pierna abdomen. Venga. 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 Tócame. Intenta aprovechar el espacio que tengas Sin pereza, baja el glúteo Vamos Ahí, ahí Venga Conmigo Hasta que suene la señal Venga Toco la esquina A un lado y al otro Vamos Conmigo Bien, bien, bien Muy bien Me coloco en plancha Muy bien Flexiono, recojo Misma pierna Flexiono, recojo Suelta el aire En la plancha Vamos Vamos Sigue Bien Venga Abajo Estiro, sigue Ahí Estiro Recojo Estiro La última Muy bien Rápido Marchas Subo y bajo Mueve los brazos Venga, venga Vamos Rápido Intenso Vamos 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 Un poquito más Aguanta Bien Me coloco Vamos Y ahí Suelta el aire Acuérdate En el centro Bien Conmigo Venga Conmigo Vamos Lo estás haciendo Bien Venga Aguanta Aquí Vamos Bien Subimos Con la otra pierna Al revés Mismo ejercicio Sube y baja Dale, dale Venga Mueve esos brazos Dale, dale Un poquito más Venga Conmigo Bien Colocamos El step Nos vamos abajo Y aquí Flexiona Codos pegaditos Abajo Abajo Venga Vamos Flexiona Y empuja Empuja Venga Que lo estás haciendo bien Sigue conmigo Sigue conmigo Venga Muy bien Marcamos talones Y Uno Dos Arriba Uno Dos Arriba Arriba Dale Y empuja Bajo en dos Controla Bajo en dos Controla Sigue conmigo Bien Vamos Que lo tienes Súper bien Venga Que nos queda nada Aguanta Bien Listo Hemos terminado Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Si quieres darle más intensidad A la rutina Con un step Como el mío Te dejo la web De FitView Para que le eches Un vistazo Te mando un beso fuerte Muchísimo ánimo Y nos vemos muy pronto Chau 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 Gracias.